Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza del Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza es porque tantos compratistas han muerto en esa fervor. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Me siento triste porque ella se quebranta mucho. Lloran mucho y a mí me dan sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos. Pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas tal y como lo explicó a La Voz de América, el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca. Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante porque va a terminar el título 42. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales. Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo lo que le llamamos un paquete o un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica. Parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Se van a topar con una política agresiva, dura, muy anti-inmigrante, y creo que eso va, digamos, a disuadir el proceso. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, estuviéramos aquí, ¿verdad? Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.